Vamos a tomar la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice allí a la letra, ya todos lo tienen. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta último de la tierra. Mando gloria al Señor Jesús. Siéntese, por favor. Cordial saludo al Pastor Don Jairo Osa, un permissor de nuestra región, su familia, sus hijos. El hermano nos ministró en Moravia. Éramos miembros de la Junta Local y los tres miembros de la Junta Local salimos bajo el liderazgo del Pastor al Ministerio. Gracias al Señor estuvimos trabajando, abriendo varias obras. Ven, ven, gloria a Dios. Pero como dice el Pastor, es cierto, pasé mi renuncia al Ministerio Pastoral. Dentro de la organización, porque yo me ubico más en Efesios 4.11, en la parte del Evangelista, que es otro ministerio que también está allí en la Biblia. Amén. Y en base a este ministerio, pues Dios me ha dado un programa virtual que se llama Ministerio Evangelístico Entendiendo la Biblia. Amén. 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 Entonces, el primer punto o primera división, habla de algo que todo cristiano debe recibir, y es el poder. Es el poder, recibiréis poder. Pero, ¿cómo se recibe el poder? ¿Y dónde está representado ese poder en la vida del cristiano? Y la Biblia, ¿dónde describe que está la fuente de ese poder? Bueno, este poder está representado a través de los cinco ministerios de Efesios 4.11. Efesios 4.11 habla de cinco ministerios que aún están vigentes en la iglesia, que es el apóstol y el profeta. No están físicamente en personas, pero están a través de sus escritos. Están a través de sus escritos, porque la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y luego el apóstol Pedro dice, para que tengáis memoria las palabras que fueron dichas por los apóstoles y por los profetas. Entonces, el ministerio de los apóstoles y profetas sigue todavía en la iglesia, pero a través de los escritos. Apóstoles físicamente, que yo soy el apóstol tal, o el profeta tal, no existen. Pero sí lo tenemos a través de la palabra. Y luego del apóstol y el profeta sigue lo que es el evangelista, el que echa mano de ese fundamento, de esa doctrina, va donde nadie ha ido, donde no hay nadie, donde nadie tiene conocimiento, y le dice, mire lo que dejaron los apóstoles y profetas para salvación. Y el evangelista da esas enseñanzas, en esa parte es que ministerialmente me ubico yo, como evangelista. Cuando ya el evangelista ha ganado gente, es donde entra el pastor a recibir al evangelista y a cuidar el rebaño, y luego entra el maestro con sus enseñanzas a estructurar y edificar la iglesia. En estos cinco ministerios es que radica el poder. Pero también está en los dones de Primera de Corintios 12, versículo 7 al 10, que son nueve dones del Espíritu Santo. Voy a leerlo en una versión bíblica que se llama Lenguaje Sencillo, les aconsejo que la tengan en la casa para leer a manera personal. Se las voy a leer acá, mire como dice esta versión, Lenguaje Sencillo, en Primera de Corintios 12, 7 al 10, para mostrarles que sí habla de poder. Dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, mire lo que es esta versión, lo hace, oiga, para que procuremos el bien de los demás. Quiero que usted guarde esa palabra. Repito, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, o sea, un don, dice, lo hace, mire, mire, lo hace, ¿para qué? Para exhibirse, para mostrarse a usted, para decir, mire, como fue bueno, como canto bonito, mire quién soy yo, no. El versículo dice que Dios lo hace es para que procuremos el bien de los demás. ¿Para qué Dios nos da los dones del Espíritu Santo? Para que procuremos el bien de los demás. Dice, a algunos, el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. ¿Para qué les da esa capacidad de hablar con sabiduría? Para que procuremos el bien de los demás. Si usted, al ser bautizado con el Espíritu Santo, recibió ese don de hablar con sabiduría, de poder aconsejar, eso es para que procure ayudarle a los demás. Pero también dice que a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da, oiga, una gran confianza en Dios, y a otros les da, mire, el poder de sanar a los enfermos. Dice, algunos reciben el poder de hacer milagros, otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios, unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y descubrir espíritus falsos, esto es discernimiento. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos o en lenguas y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas o interpretación de lenguas. Dice, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Entonces, cuando Hechos 1.8 dice, recibiréis poder, está hablando es del poder que viene a través de los dones del Espíritu Santo. Y ese poder es para bendecir y procurar el bien de los demás. Entonces, este poder a través de los dones es precisamente a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en 2 Corintios 10, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo, hablando de fusil y escopeta, dice, no. Al contrario, mire lo que es esta versión bíblica, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Usamos el poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Y ese poder de Dios es los dones del Espíritu Santo, los cuales el Señor Jesús dice, van a recibir poder. Entonces, este poder se recibe solo cuando se cumple el segundo punto o la segunda parte de Hechos 1.8. ¿Cuál es ese segundo punto o segunda parte? Cuando haya venido. Primera parte, recibiré ese poder. Segunda parte, cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Vamos a recibir poder? Sí. ¿Cómo vamos a recibir el poder? A través de los dones del Espíritu Santo. Sea que el Espíritu Santo deposite en usted un ministerio y más adelante el ministerio sea tan evidente que no haya más de otra que el Señor mover al ministro encargado para que lo envíe. Porque ese es el proceso, ser llamado, ser apartado, ser enviado. El llamado lo siente uno en el corazón. El ser apartado es cuando ya el Espíritu Santo le hace sentir al pastor decir, pulano tiene ministerio, empieza a darle capacidades y algo diferente y luego viene el ser enviado. Mano, vaya a ser pata la obra. Ese es el orden. Cuando una persona sale y se va a abrir obras y sin nadie enviarlo, está fuera del orden establecido por Dios. Entonces, esos dones ministeriales y esos dones serviciales que son nueve, vienen es para darnos poder, para hacerle frente al enemigo a fin de poder servir a los demás. Pero este poder se recibe cuando se cumple el segundo punto y es cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La persona que diga tener el poder del Espíritu Santo sin que primero este haya venido sobre su vida, está mintiendo. ¿Sí me entiende el punto? Si alguien dice, es que yo tengo el poder del Espíritu Santo, ¡ah, qué bien! Y ya vino sobre su vida el Espíritu Santo, ¡ah, no, no! ¿Ay, cómo me doy cuenta yo de que sobre mí vino el Espíritu Santo? Hay una única señal. La única señal bíblica de que sobre una persona vino el poder del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. ¡Sí! Esa es la doctrina. Así lo registra Hechos 2, 4, donde dice, en esta versión dice, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder. ¿Sí es como dice esta versión? Lo llenó de poder, oiga, a todos, porque esto es para todos. Y enseguida empezaron a hablar en otras lenguas, cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. También hay otras bases bíblicas como Hechos 10, 45 y 46 en Casa de Cornelio, donde dice que mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos, de que sobre los mentiros, o sea, sobre nosotros, se derramase también el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Dicen, ¿por qué? Porque los oían que hablaban en otras lenguas. Cuando los vieron hablando de otras lenguas y los oyeron, dicen, ¡ay! Descendió el poder sobre ellos. Ya tienen dones, tienen misterios, es cuestión de saber. Es lo que dice Corintios 12, 1. Corintios 12, 1 dice, no quiero, hermanos míos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y a veces el que ignora el don espiritual es uno como creyente y en otros casos el pastor como administrador. ¿Sí me entienden? Porque hay creyentes en la iglesia que ya fueron bautizados con el poder del alto y hasta esta fecha no saben qué dones depositó Dios en ellos. Ignoran el poder de Dios que hay en ellos. ¿Sí? Y hay administradores que ignoran el poder de Dios que hay en cada creyente. Entonces es donde ubican al que tiene un don a hacer cosas del que tiene otro don. Si yo voy a tumbar este muro no puedo usar una brocha. Pero si lo voy a pintar no puedo usar una almadana. ¿Sí? Yo entendiendo todo este cuadro dije, no, es que yo no soy acá, yo no debo estar acá. Y así debe ser el ministro fulano que tiene esta capacidad. Pongámoslo en esa capacidad. ¿Cómo va a poner a un hermano líder de Damas? Sí, falta. Sí, falta. Entonces, lo que estoy diciendo es con bases bíblicas. La única señal audible y visible de que una persona fue bautizada con el poder de lo alto es cuando hablan otras lenguas. Base número 1, Hechos 2, 1. Base número 2, Hechos 10, 44 al 48. Base número 2, Hechos 19, 6. El apóstol San Pablo con los discípulos de Juan en la ciudad de Efesos. ¿Y qué dice ellos? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y él les dijo, ¿cómo así en qué fueron ustedes bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, pero Juan les dijo que ese bautismo era arrepentimiento, que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y dice que después de haber oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y cuando Pablo les impuso la hermana vino sobre ellos poder, dones, propiedades, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en otra lengua y profetizaban. Entonces, la Biblia se emboca de dos o tres testigos conste toda verdad. Cuando un versículo en la Biblia aprenda esto y se repite más de dos o tres veces ya se convierte en una doctrina. Ya lo que hay que entender es si es doctrina de salvación, si es doctrina principal o si es otra doctrina de conocimiento, porque las hay. En este caso, el tema que estamos hablando del poder de Dios sobre la vida del creyente a través de los dones es una doctrina de las más fuertes que hay. Es una doctrina fundamental. La doctrina del Espíritu Santo es fundamental. Está entre las 22 doctrinas fundamentales y tiene su sustento bíblico. Tres pasajes bíblicos que doctrinan y afirman de que el que es lleno del poder del Espíritu Santo debe mostrar como señal que hablo en otras lenguas. Así nunca más vuelvo a hablar en otras lenguas. Así es. Porque es que una cosa es la señal de lenguas para confirmar que bautizan con el Espíritu Santo y otra es el don de lenguas. El don es una cosa. Hablar en lenguas en señal es otra cosa. Hay creyentes que los bautizan el Espíritu Santo hablan en lenguas y no vuelven a hablar porque no quedaron con el don de lenguas sino con otros ministerios y con otros dones. Y a veces hay cosas que los dejamos en la iglesia sentados hasta que confirmen y nunca confirman y nunca le sirven al Señor porque sencillamente no existe ese pensamiento de confirmación. Lo recibió y ya. Listo. Continuamos. Entonces, el Espíritu Santo bíblicamente y por mandato del mismo Dios manifestado en carne o sea Jesús no viene a la vida de un cristiano hijo de Dios solo para que sea parte de una directiva. Vamos a hacerle a esta parte acá. Quiero hacer énfasis. No viene solo para que sea parte de una directiva. Debemos cambiar esa mentalidad. Ojo. Ni tampoco viene solo para que empecemos a servir en una iglesia local como está se está enseñando y se está dando a entender hoy en día. que para poder usted predicar primero hermano debe ser bautizado con el Espíritu Santo para poder predicar. Hermano, para usted poder cantar y servir en el ministerio de la voz usted primero debe ser es verdad. Sí, se debe tener esta experiencia y ya vamos a mirar por qué. Pero el punto de Hechos 1.8 por eso estamos hablando entendiendo Hechos 1.8 cuando el Señor Jesús dice recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y una cosa es y y otra es para. Hermano, para usted servir a la iglesia para, para, para servir a la iglesia necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es el hermano y la hermana desesperados pidiendo la llenura del Espíritu Santo para poder servir a la iglesia. Va al ayuno, va a la vigilia, está temprano. Porque quiere ser bautizado por el Espíritu Santo para poder cantar, para poder hacer cosas en la iglesia. pero Hechos 1.8 no habla de eso. El Señor no dice para, el Señor en Hechos 1.8 dice y me seréis testigos. Amén. Amén. El motivo real y verdadero de la venida del poder del Espíritu Santo sobre un creyente en boca del mismo Señor Jesús es para que esa persona inmediatamente se convierta en un testigo del Señor Jesús. Para que se convierta en alguien que a través de su predicación y de su evangelización vaya a anunciar las maravillas del Señor Jesús. Amén. Mire como dice en otra versión bíblica Hechos 1.8 dice pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros recibirán poder oiga y saldréis a dar testimonio de mí oiganlo va más claro no puede ser cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu hasta está hablando Jesús dice ustedes van a recibir poder y saldréis a dar testimonio de mí en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último en la tierra. Si el Señor en este versículo dijera y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder y saldréis ahora a cantar especiales y a servir en la directiva de la mamá sería diferente pero el Señor no dijo eso. Que entender que ese punto doctrinal lo estamos desenfocando y lo estamos deteriorando. Es preocupante que un hermano en una iglesia recién bautizado después de un tiempo de observación que es bautizado por el Espíritu Santo lo primero que se le ponga a hacer en la iglesia es un cargo en vez de lo primero de ponerlo a hacer en la iglesia vaya de testimonio vaya sea testigo es que es más para servir en la iglesia local debería existir un requisito que primero debe ganar antes de venir a pedir acá es que predicar acá es muy bueno predicar allá afuera es otra cosa acá la gente dice como predica bonito como enseña bonito allá en la calle lo insultan a uno y eso es lo que la gente no quiere acá nadie pregunta nada en la calle todo el mundo le hacen preguntas difíciles es que allá donde está el campo de batalla ejemplo de esto miren Lucas 24 47 y 48 la gran comisión desde el punto de vista de San Lucas porque la gran comisión en San Lucas es estando ellos en Jerusalén a puerta cerrada mientras que la gran comisión de Hechos 1 8 es la misma gran comisión de Mateo 28 19 pero ya estando ellos en el monte del olivar la gran comisión se repite en dos oportunidades y en Lucas 24 47 el señor le dice miren lo que dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y miren lo que dice el versículo 48 y vosotros sois testigos para que se recibe el poder del Espíritu y me seréis testigos y el señor les dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros me sois testigos de estas cosas San Juan 15 26 27 dice pero cuando venga el Consolador del Espíritu Santo quien yo voy a enviar de parte del Padre dice el Espíritu de verdad que procede del Padre oiga él será mi testigo dice en esta versión versículo 17 y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio y así ellos lo hicieron después de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 los apóstoles llenos del poder de Dios lo primero que hicieron fue ser testigos del Señor Jesús Hechos 2 32 y 33 miren lo que dice el apóstol Pedro dice y es un hecho que Dios resucitó a Jesús oiga de esto todos nosotros somos testigos después de haber sido exaltado a la derecha de Dios ha recibido del Padre el don que había prometido me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros como ustedes están viendo y oyendo todos los que fueron bautizados con el Espíritu Santo lo primero que hicieron fue salir a predicar cuando el Señor Jesús viene sobre el Espíritu Santo en forma corporal como el paloma y este mismo lo lleva al desierto cuando viene del desierto que es lo primero que dice vea la vida inicio del ministerio de Jesucristo se empieza a llamar gente a predicar los apóstoles en Hechos 2 cuando fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo que fue lo primero que hicieron el apóstol Pablo que fue lo primero que hizo hermanos la iglesia debe retomar esto el requisito de ser lleno del Espíritu Santo para servir en la iglesia sea en una directiva o sea en algún otro oficio nace en Hechos capítulo 6 versículo 3 el bíblico yo no estoy diciendo que no sea un requisito lo es el bíblico pero no es el enfoque de Hechos 1 8 no lo es es diferente como dice Hechos 6 3 dice busca pues hermanos de entre vosotros a 7 varones oiga de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos en este trabajo eso lo dicen los apóstoles pero presten atención al versículo si no le ha le ha puesto cuidado al detalle sin embargo para los apóstoles la prioridad y el motivo real de su ministerio era el de seguir siendo testigos por esto y por boca de ellos mismos decidieron nombrar a los diáconos para que así ellos o sea los apóstoles pudieran continuar con la gran comisión la orden real y directa del Señor Jesús dada a la iglesia y dada a sus administradores y directivos Hechos 6 versículo 2 al versículo 4 el apóstol dice allí entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron mira lo que dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios que dejemos de ser testigos no es justo que dejemos de ser testigos para servir a las mesas para estar en directiva no no busquen pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y mire lo que dice y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra o sea hermano para el apóstol Pedro y los demás apóstoles era más glorioso predicar el evangelio era más glorioso salir a las calles anunciar esta palabra que estar localmente predicando que estar localmente tocando instrumentos que estar localmente sintiendo la directiva hermano usted puede servir a las mesas y cumplir los requisitos después de servir a las mesas de la iglesia hacer ríos de damas de jóvenes pero para apóstol Pedro y los demás apóstoles el ministerio de la predicación y de la oración era algo que no tenía nivel que no tenía rival eso lo entendió Felipe porque entre los nombrados según el versículo 5 estaba también Felipe y al parecer resultó más grande para Felipe el ganar los perdidos que sólo servir localmente a la iglesia porque la vida registra a Felipe Hechos 8 37 y 40 dice Felipe le dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco oiga y le bautizó quien le bautizó Felipe bautizó al eunuco cuando subieron del agua oiga el espíritu del señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más ese es el ministerio del evangelista yo me gano la gente la bautizo en orden bíblico pero sigo mi trayectoria llega otro a pastorear la gente a hacer su trabajo y dice que el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en azoto y pasando que hacía él anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesárea entonces el ministerio de Felipe dentro de Efesios 4 11 no era el de ser apóstol ni profeta ni pastor ni maestro sino evangelista por eso el mismo San Lucas en hecho 21 8 le llama Felipe el evangelista ese era el ministerio y lo ve usted en Hechos 8 en la ciudad de Samaria y sabe que dice el versículo 5 de Hechos 8 voy a leerlo entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo oiga y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía pero preste la atención que acá viene una información bonita oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad verso 12 pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó Simón mismo el brujo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria que ese campo misionero había recibido la palabra de Dios enviaron allá dos administradores para que le recibieran al evangelista enviaron a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo ¿cómo sabían que recibían el Espíritu Santo? porque los oían hablar en otra lengua el versículo no lo dice pero otros pasajes bíblicos sí me llama la atención el versículo 6 y 7 porque dice que la gente estaba unánime escuchando atentamente las cosas que Felipe decía dice oyendo pero luego dice y viendo las señales que hacía porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados ¿qué fue lo que hizo que Simón el Mago tomara la decisión de bautizarse? ver el poder de Dios obrar ¿por qué cuando Jesús inicia su ministerio dice la Biblia que su fama cortó Galilea dice porque echaba a los demonios sanaba a los enfermos ¿por qué la fama de los apóstoles se hizo fuerte? porque Pedro con la sombra sanaba y porque el apóstol Pablo con sus pañuelos y delantales al tocar una persona enferma se sanaba y los demonios salían ¿qué dice la Biblia? que era hecha por manos de los apóstoles grandes milagros y prodigios lo que estoy diciendo hermanos es que el ministerio del evangelista es el ministerio que más respalda a Dios con el poder del Espíritu Santo porque es que el evangelista es el que se le mete al diablo en la guarida a sacar el drogadito y allá a sacarle la prostituta y allá es el que se mete en los hogares de Dios a pelear con esos demonios de división obviamente el Señor lo va a respaldar ¿quiere usted ver la gloria de Dios? ¿quiere ver milagros? ¿quiere ver poder? salga a evangelizar vayas y en pleno redilacta le aseguro que usted es un rey en un grupo de amistad no falta la persona que la asociada a los sueños se desmaya y después está sanada o liberada obediente la mano eso es 100% garantizado cuando usted sale a organizar usted ve la sanidad el pedo milagro de la liberación de los testimonios quiere ver la mano de Dios quiere ver el poder de Dios debe ser testigo tiene que aprender a ser testigo y donde se debe ser testigo terminamos ahí con el punto 4 en Jerusalén en Judea en Samaria hasta lo último en la tierra que está diciendo ahí Jerusalén en Judea bueno número 1 está hablando el Señor Jesús a los apóstoles y discípulos le está diciendo que cuando venga el poder del Espíritu Santo ellos van a ser testigos en Jerusalén y Judea está hablando de su territorio del lugar donde ellos viven así pasó el primer discurso de Pedro en Hechos capítulo 2 los primeros bautizados son ahí en Jerusalén en Judea pero luego el Señor le dice y después de que se gane en Jerusalén en Judea van a pasar a Samaria Samaria son los vecinos en ese mismo orden está hecho de los apóstoles después del día de Pentecostés y de los primeros bautizados en el orden cronológico sigue Hechos capítulo 8 Felipe en Samaria y ahí se ganó a los samaritanos luego el Señor Jesús le dice después de Samaria van a pasar ya a toda la tierra los gentiles de Hechos capítulo 8 sigue Hechos capítulo 10 los gentiles en el mismo orden por eso Hechos 2.38 dice arrepentidos y bautícese cada uno de otros en el nombre del Espíritu para perdón de pecados y no lo sabemos de memoria pero el 39 dice algo dice algo dice porque para vosotros es la promesa ¿cuáles son vosotros? los judíos que estaban ahí para vuestros hijos ¿quiénes son los hijos? los hijos de los judíos que están ahí para aquellos que están lejos ¿cuáles son los que están lejos? los judíos que estaban en otras tierras luego dice para cuantos el Señor nuestro Dios llamare los osos entonces cuando Hechos 1.8 dice recibiréis poder está hablando de los ministerios y dones a través del bautismo del Espíritu Santo con la señal hablando ultralenguas se recibe esto es para ser testigo lo primero que debe hacer una persona cuando es bautista es salir a predicar es salir a predicar usted no lo dice hágalo porque ese es el orden y después de que salga a predicar dice ¿y dónde empiezo? en Jerusalén en casa ahí con sus hijos con sus hermanos en barrio en la cuadra primero Jerusalén porque a veces nos vamos a ir para los pueblos lejanos a abrir obras y no lo hemos ganado ni siquiera Jerusalén no lo hemos ganado ni siquiera Jerusalén ya queremos abrir obra a otra parte ya queremos pasar a Samaria vamos para Mariquilla vamos para tal parte y Jerusalén perdido todavía en Judea mano el orden ¿y saben cuál es el método? tiempo faltaría para explicar métodos de evangelización el método más eficaz de evangelismo no es salir como el testigo que va a tocar puertas por ahí eso es un método pero el método más efectivo es que empiece con conocidos amigos conocidos en otra oportunidad si Dios lo permite le doy un tema de cómo evangelizar terminamos ahí ¿se aprendieron algo hoy? hechos 1-8 entendiendo hechos 1-8 ahí está cuatro divisiones le hicimos así como un pedacito de pan y aprendimos muchas cositas ojalá les sirva y vamos a proponerlo yo tengo que ser el testigo del poder Aplausos